¡Ja! ¡Violando! ¡Hangelo! ¡Piquete! ¡O pájaro! ¡Pájaro! ¡U-O-A! 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 ¡En el circuito Robo y Fueba! ¡En el circuito Robo y Fueba! ¡Ella quiere King Can! Cuando ella se sube y lo menea quiere que a los bretis le haga King Can. ¡Detónala! ¡Detónala! ¡Ella quiere King Can! Cuando ella se sube y lo menea quiere que a los bretis le haga King Can. ¡Detónala! 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 Leji y Gineli de una vez me pasan eso. En par de meses llevo a buscar par de peso. La careta la desesto porque ya pasa el proceso. Tiene como acá rara con la glota de los pies. Los menores tan chiquitos los días empalanqueo. ¿Dónde están los haters feos que yo no los veo? ¡Ella? ¡Dónde están los haters feos que yo no los veo! ¡Ella! 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 En el circuito, Robo y Pueba, en el circuito, Robo y Pueba, en el circuito, Robo y Pueba, en el circuito, en el circuito, Robo y Pueba, en el circuito, en el circuito, Robo y Pueba. Ella quiere King Can, cuando ella se sube y lo maneja, quiere calor, frete y la haga King Can. Detónala, detónala. Ella quiere King Can Cuando ella se sube y lo maneja Quiere que la obra de ti le haga King Can Detónala Detónala En el circuito Robo y Peppa 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 En el circuito En el circuito Robo y Peppa Ja! Diolano Ángel Diol Piquete, opágalo, opágalo Ando con los Pérez 4-2 En la 4-2-2-2 Ando con el Paisa Que nunca ha doblado Rodrigo Fierce, ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!